Fue una tontería. Siento eso desde el principio. Bueno, no soy un bebé. Yo sé que uno no se enamora a primera vista. Pero este sentimiento se volvió más intenso desde que nos conocimos y ya era intenso al comienzo y sé que es un obstáculo. ¿Un obstáculo? Marco, ¿por qué debe ser algo malo? Es malo si a ti te parece mal. Ok, ¿nos podemos besar? Ah, sí. Marco, yo quiero que me ames. Porque yo te amo. Creo que tenemos público. Esos ojos. Creo que debemos regresar con el resto. Sí, y me parece que tienes razón. Bien hecho, señor Díaz. Aquí.